Salimos muchas veces los tres juntos, el pretexto yo lo busco, siempre hay algo a celebrar. No están las madrugadas conversando, nadie dice estoy cansado, nadie piensa en terminar. Si vamos a una fiesta con mil gente, nos quedamos siempre, siempre, los tres solos al final. Y en medio de los dos balanceaba, entre roces y miradas, llego a veces a flotar. A solas las mañanas que nos vemos, yo le digo tengo miedo, se nos debe de notar. Intenta lo mejor disimularlo, si llegara aunque a notarlo, no sé qué podría pasar. Hasta que me he dado cuenta, que él lo sabe, nos los trae. Que no soy sola sin cuenta, que está jugando él también. Y yo con tanto cuidado, de miedo muriéndome, y tengo la puerta abierta, para volar y correr. Si vamos a una fiesta con mil gente, nos quedamos siempre, siempre, los tres solos al final. Y en medio de los dos balanceaba, entre roces y miradas, llego a veces a flotar. A solas las mañanas que nos vemos, yo le digo tengo miedo, se nos debe de notar. Intenta lo mejor disimularlo, si llegara aunque a notarlo, no sé qué podría pasar. Hasta que me he dado cuenta, que él lo sabe, nos los trae. Que no soy sola sin cuenta, que está jugando él también. Y yo con tanto cuidado, de miedo muriéndome, y tengo la puerta abierta, para volar y correr. Y yo con tanto cuidado, de miedo muerr. Gracias.